Hola, buenas, soy Dani y vamos a jugar aquí la partida apocalíptica en la tienda de Bernabéu de Madrid. Y nada, pues aquí estamos la alianza de los malos, una extraña alianza porque el mecánico me está luchando junto a los tiránidos, por ejemplo. Y aquí tenemos el destacamento con los cangrejitos, el caballero imperial, nuestros amigos los orugos con el tecno sacerdote, aquí unos esquitari con los francotiradores, un manípulo de robots, dos unidades de vanguardias con sus respectivos rifles de plasma. Y aquí, pues en la torre defendiendo, otros señores con orugas y con cañones de plasma. Y bueno, nuestro objetivo de momento es defender una torre, una torre del caos, que abre una plantilla de construcción estándar, algo así, super chuli. Y nada, pues a ver si despliegan ya los buenos y empezamos a pegarnos. Vamos a ver más listas de la gente. Hola, me llamo Jaime y voy a llevar seis dragones infernales, un Hellblade, Abelacor y dos Príncipes Demonio para invocar. Tres, cuatro, cinco, seis, el Hellblade, ¿no? Sí. Esto cuenta como Príncipe Demonio y es Abelacor. ¿Llevas Abelacor o Abelacor? Abelacor, vale. Hola, muy buenos días. Yo soy Nicolás Eistrápaga, jugador del Ejército de los Malos, con Eldars. Voy a llevar en la partida de hoy un par de consejos de videntes, otros dos videntes sueltos con escuadra de cacahuetes, con guardianes, metidos dentro de serpientes y muy poco más. Todo metido en reserva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bernard, un doctor Kemper, como me ponen acá, aquí el mariscal del parto Chuco. Es el jefe. Bueno, mi lista básicamente son dos hemúnculos que van a acompañar un consejo de videntes para que caigan de R. Y luego tres de artesanos, que van a despegar en su zona e intenta joder la base. Más una formación de cuatro devastadores que van a cazar todos los titanes o todo lo que haya tocho. Lo veremos en la mesa ahora. Me llamo Víctor, llamo Marínez del Caos, y mi lista es un Fairblade, cuatro Vindicators, el cuarto que no lo encontramos, desaparecido. O sea que son cuatro Vindicators y un... Un Fairblade, siete arrasadores, dos Príncipes de Moni y tres Termis que están en reserva. Están en reserva. De los portadores de la palabra. Vale. Soy Jesús, y llevo dos tetanes transcendentes, aunque me temo que tengo que usar un proxy con portador de la noche, y con los puntillos que me sobraban llevo una guadaña de la muerte. ¿Qué hacen los trascendentes? Cuéntanos. Los trascendentes les he comprado el movimiento de 18 unidades de medida y todo lo que sobrevuelen les hace impacto de Fuerza D. Les he comprado las llamas de tamaño Hellstorm Fuerza D. Y por otro lado disparan a 48 unidades de medida, seis dados de seis disparos de Fuerza 8 o FT3. Muy bien pintado. Esperemos que maten mucho. Maten a todos. Hola, a mí ya me conocéis. Os voy a contar mi lista. También soy de los malos, aunque los tiranios ya sabemos que son los buenos. Mi lista es un señor de la Horda con tres guardias de protectores, estos guardaespaldas. Tenemos luego una progenie machacadora de seis carnifexes, todos con bioplasma. Y luego tenemos un Dimach Aeron de Force World, que esperemos que se coma mucha gente. Y luego para comer a retaguardia, un hielo duro. Es el de disparo, ¿vale? Ya está, es una lista de bichos y vamos a intentar comernos a todos. Estoy con mi colega Esquitari defendiendo la base. ¿Y cómo lo ves? Lo veo bien. Bueno, soy León. Yo vengo con todo, ¿vale? Yo os voy a explicar. Juego la formación del libro de Monkka, ¿vale? Entonces llevo una downblade. Entonces, de unidad base llevo la retaliation force. Cuéntanos. Que me incluye a mi comandante. Tres unidades de dos crisis y una cataclismo, ¿vale? Junto con tres apocalipsis y los drones correspondientes de toda la edad. Entra por despliegue rápido en el turno dos o en el turno uno automáticamente, ¿vale? Luego llevo una Riptid Wing, que son tres cataclismos, ¿vale? Una, dos y tres. Y que entran también o por despliegue rápido o los puedo meter en la mesa con sus drones correspondientes. Y por último llegamos a una unidad de apoyo a largo alcance, que son tres unidades de exploradores. Entonces, ¿qué hago? Aquí. Ah, perdón. Aquí las tenemos, las tres unidades de exploradores, ¿vale? Que le dan la regla especial de infiltrados, oscurecidos y sigilos. Y al mismo tiempo, tres cataclismos. Hay tres apocalipsis que tenemos aquí desplegadas en el edificio para apoyar a los drones. ¿Algún mensaje al Bien Supremo o algo? Al Bien Supremo, pues espero llevarme por delante todo lo que pueda hasta que me carguen. Ahí ya no gano. Venga. Hola, soy José y ministros de Lobos. Llevamos básicamente una unidad de caballería junto a dos big nuts, básicamente, para petarlo cuerpo a cuerpo. Allí una de gatas en aquel rino con Lucas. Allí. La que tiene ahí el azulito con Lucas el tramposo. ¿Qué más? Ahí me la. Ahí unos colmillos largos y esto que entraría en despliegue con la formación de campeones de Fenris. Sí. ¿Qué hace la formación? La formación hace que entren todos a la vez y disparos acoplados al primer turno. Genial. Vale. Gracias. Hola, soy Manolo. Yo juego con caballero imperial y luego son caciales. Es un... Yo los he hecho un poquito en plan más defensivo, de disparos, alguna unidad de exterminadores. Un poquito mixta, de cuerpo a cuerpo. ¿Llevas a Logan? Sí, va en Alaston Caler y en Gal, luego en Griezmann y luego aparte también va Bojón y ya está y nada más. Un sacerdote de hierro con sus servidores y unos colmillos largos con un Razorbar y ya está. Y el caballero imperial. De acuerdo. Hola, soy Israel y he traído para la partida de Apocalipsis esta unidad de 10 veteranos de asalto con escudo, tormenta y martillo de trueno. A ver, ¿puedes señalaros? Esto es de aquí. Los... O sea, lo que se ve es lo que llevan, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. ¿Qué más? Luego aquí tengo 3 centuriones con Graf y claro, han presentado Graf, los 3. La Stone Raven con los láseres que se me ha olvidado ponerlos. El fusión y las barquillas. ¿Y aquí quién va embarcada? Nadie. Va sola, es una cañonera. Sí, es una cosa de autostrucción. Vale. Luego está aquí Vulcan Gestalt. Vulcan Gestalt con sus 5 respectivos veteranos. Todos con las callamas. Con mi las callamas. Vale. Y allí por último tengo otros 10 veteranos con mi las callamas. ¿Y el Dreadnought? Ah, y el Dreadnought que está allá atrás. ¿El Dreadnought de hierro? Es un entrenador venerable. ¿Ya está? Sí. De acuerdo. Soy Heitor y mi lista de Eldar es una guardia en force y la llevo acompañado de un señor espectral y de un caballero. Y luego de una unidad de especialista que se lo ha sacado el siguiente. Vale, lo veo desde aquí. ¿Qué más? Tú si me estás señalándome. Mi cuartel general es un vidente con un complage de brujos. Llevo una unidad de 3 bipodes, 3 paipers, 3 unidades básicas de guardianes repartidos y finalmente tengo una de ira de bombas y las formas de soporte y ya. De acuerdo. Hola, soy Jorge y mi lista es esta. Soy Nidrard, de los mundos astronautes. Son dos unidades de 5 dragones llameantes, cada uno con su ex arca. Más este que hará de autarca. ¿Vale? Luego llevo una unidad de 5 videntes. Es una formación de apocalipsis. Aparte, dos personajes especiales que son Maogan Ra y Fuegan. ¿Vale? Luego esta unidad de halcones cazadores que la va a llevar mi colega para entrenarse en el tema. Y tres falcons, los tanques Eldar que hacen formación Cloud Stride y podrán desplegar de avanceos de spigas rápido. Y dentro de ellos van todos mis chicas. De acuerdo. Eso. Hola, buenos días, Jorge. Bienvenidos a la batalla de apocalipsis en Game Wars of Bernabéu. Organizada por Kiken. Vente conmigo, te voy a enseñar. Hoy tenemos una batalla de apocalipsis en la que vamos a jugar a 12 personas. Cada uno de nosotros ha cogido un ejército de 2.000 puntos. 12.000 puntos probando. Bando de los leales, tiene mucha barba a todos. Gritar un poco. Bando de los elegés. Os voy a contar un poquito. La partida consta de tres objetivos. Uno, que es ocupar y mantener. En la parrilla tenemos cinco campos de batalla. ¿De acuerdo? Cada centro... Prende si quieres conmigo. Sí, yo ven. Sí, yo ven. ¡Vamos! ¿Vale? Por aquí. Dejadme caóticos. Aquí. Y este punto. ¿De acuerdo? Cada centro del campo de batalla da 10 puntos de victoria al final de la partida. Con lo cual tendremos en el campo de batalla 50 puntos. 50. Más. Destruir la torre de Sauron. O destruir el cañón águila da otros 20 puntos adicionales. Con lo cual, a voz de pronto, si un ejército tuviera los 5 y destruyera la copa de batalla, podría tener hasta 70 puntos de victoria. ¿Vale? Hemos puesto un objetivo adicional, que es cada turno, al final del turno, quien ocupe uno de los bastiones, tiene un punto de victoria. Sí, es uno de los pequeños, dos puntos de victoria y es el uno de los grandes. Así permitimos que los atacantes ataquen desde el primer turno. Y no se queden atrás. Bueno, que cada uno escoja lo que quiera. ¿De acuerdo? ¿Ha sido suficiente, Jorge? ¡Adelante! ¡Vamos! Los lobos avanzan. A ver, la cápsula de desembarco va a caer. Siete para allá. Va a caer en el hueco entre la estatua. Y te explote el coco. Ya, no, tienes que caer. Sacando tu ser. Esa no puedes tirar ahí, tío. ¿Por qué? Porque no se puede abrir. Espera. ¡Ataque de abogado! Hay espacio, ¿eh? No tienes el puto. Ataque de abogado, no se puede. ¡Manolo! Cinco minutos y medio para el vuelo. ¿Alguien tiene miedo a las gambas? No, no, pero no hay nada. No tienes nada. No te pongas a una pulgada de mi figurita. Vale, pues ya está. No hay problema. Cuidado, voy a empezar la clave. La que se está montando aquí. Fuerzas del Imperio. Están aquí haciendo un despliegue rápido, turbio, sobre la zona de la fortaleza de las fuerzas del mal. Señálame, señálame la juzgando. Han entrado la cápsula de desembarco con sus marines. Logan Grimnar, señor Lobos. Una formación de poca, ¿no? Unos halcones lanzadores por aquí. Storm, Raven y los Tau que están pensando a ver dónde y cómo se ponen. Esperemos que después de que disparen, esperemos que no maten mucho y luego pues habrá que darles unos sablatos con el caballero y esas cosas. No hay cacahuetes. Veamos la que se está montando por aquí. Unas pocas cataclismos. Ese caballero va a pillar, cacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nos sacan de despegar. ¿Cuántos puntos aquí? Mi tardito, Tau, mi tardito. Tau, 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 mi tardito. Tau, era conveniencia de... ¿Cómo yo casi? De los Seldar. ¿Conveniencia de la conveniencia, verdad? Sí. Parece poco. No sé si tiene que tirar y a uno de la cenar. ¿Estamos poniendo contratos de aviones? ¿Por qué? ¿Estoy a seis o a doce o cuánto era? Seis. ¡Tú, tú! ¡Qué maldades planea, Bernal! Y a seis. ¡Tú, despliega tu vehículo volador a seis de los míos! ¿Qué la mía se puede? ¿Este se va ahí? ¿Este se está clavado? Ah, sí, ese se está clavado. Claro. Vale, vale, vale. Un modo... Estos ya son de los tuyos. Vamos atrás. Ya no estamos en cuenta. ¡No hay que tú, cabrón! Ya no puedo moverme más. René, tened en cuenta los niveles de alianza, ¿eh? Sí, sí. Sí, los tenemos... Estamos en ello. Es que... Y los niveles de homosexualidad también. Tened en cuenta. Porque si no, a lo mejor los tuyos no hacen nada. Si eres capaz de ponerlo aquí... No puedo pegar tanto esto. ¡Uh! Bernal. ¡Ey, te quieres hablar de ti! Lo mejor que puedas es el blanco. En la mía se me acaba de llevar. Ahora le dispara. ¿Qué está? Vale, movimiento rubido. Empezamos a disparar. Enla, para disparar. Venga, dispara. ¡Fuego! Pesado. Si haces el reviso, yo. Te digo, que hay todo lo que le dispara por aquí. Ahí están los lobos. ¿Qué lobos? ¿Qué pasa? ¡Aquí, los lobos! ¡Espara en la asia! ¡Corre en el asia! ¡Épico, por Dios! Muy épico los lobos viniendo hacia aquí. Oye, venga. Está disparando. Si no acabamos... ¡Turno psíquico! Ni la muerte. Vale. De signo... ¿Tú de qué te encargas? ¿De estos tres bichos? ¿Puedes? Sí. Vale. Psíquico antes de disparo. A este... A este bicho. ¿Van los psíquicos antes del disparo? Sí, por supuesto. Psíquico. Tira el lobo para el psíquico. ¿Quién lo tira? Sí, te da a tu Jorge. Mima, me te va a ver. ¿Cinco, no? ¡Cinco! ¡Más! El número máximo de dados en Apocalipsis. Vamos a dejarlo en 15, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y si no es como? ¿Cuántos queréis tirar? ¿Infinitos? ¿Todos? Minimo 40. Sí, tengo 40. Venga, va. Pues nada, tiralo. Vale, vale. Sí, da igual. Lo he hecho. ¿Te marca? Sí, hasta mañana. Con 4. Yo tengo... 15. 15. Tira allí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo 20. ¿Por qué? Ya tengo 20. Venga, vale. ¿Cómo va? ¿Lo voy a ceremonias? ¿Vale? Está en la mesa. Está en la mesa. Oye, Bernard. ¿Tú quieres? Queda grabado, eh. Comandante y el otro comandante, ¿vale? No te has impresionado, pero... Ah, vale, vale. Perdón, no, no. Comandante, ¿vale? Que es este. Sus dos tíos se difusionan, ¿vale? El del comandante lo tira aparte porque tiene más... Seguro, seguro que hay más difusión. Porque cada jugador siempre ha subido de magia. ¿Llevan dos cada uno? Sí, sí, te estoy fulgando adelante. Dos, cuatro... ¡Ataque troll! El mariscal tiene los dados que ya sacan la tirada. Para la defensa o para el ataque. Los puede decidir a quién se los da. Por ejemplo, en este caso, Bernard, bueno, están atacando los buenos. Jorge, al tirar dados, tiene cinco manos. Puede dar dos dados a Manolo para que Manolo tiene un poder de tormenta psíquica. Bueno, a 24. Venga, ahora dispersa. Sí, bueno, pero te da la tí. Ponla, ponla, a ver que se vea. ¿Ha muerto el cabello de cabello? Sí, ese está muerto. ¿Y me falta ir disparando? Sí, sí, yo ya estoy disparando porque no tengo psíquico. ¿Cuál? ¿Por qué esto? No, ¿no? No. La magia está acabada aquí. ¿Vale, empezamos a disparar? Bueno, desde el sector verde al sector imperial disparamos. Ah, no, sí, pesa para allá, vale. Ocho. No, falta uno completamente. Y deja que se queda. Bueno, ese sí queda, ¿no? Sí, pero lo es en esta, así que también se va para allá. Vale, a ver, pues te va. A ver, empieza a contar. Espera, espera, espera. Sí, te aumenta. Fuerza D. Para la granada. Para nadie. Fuerza 8 a... 1, 2, 3, 4, 5... Drones. 6 drones. Vale, los drones de delante. Y a todos los que están al borde, que son todas las fases y esta carta, el que se cuesta. La 8. No, tirate. No se sabe. ¿Cuál referencia? No sé, que tíralo por herirme a esto. Pues 2. Yo te tiro por herirte a... Nada más 2 o 7. 10, 100, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Tiro por a ver si sale. 2 bichos de bombi. ¿Qué se cuece por aquí? Voy a intentar poner una plantilla, pongamos... Tira. Tengo sombra de la disformidad aquí, no sé si afectará nada. Vale, yo he seis lados, ¿no? Un, dos, tres. Sombra de la disformidad. ¿6? ¿No? ¿Para los drones? Este no. Y ya lo tiro yo para aquí. Salve el desinvulnerable, que son todos los defensivos. Pero ¿y si me paran todos por ahí? ¿Qué me pasa a mí? Salvan todos. Se me cago en salud. No ha muerto ni un drone. Acabamos de salvar el desinvulnerable desinvulnerable. ¿Vamos a acceder? Y ahora todas las crisis y a la cata. Pues te pongo la plantilla aquí, ¿vale? 8. Yo me voy a cargar esto de Skitari. Tú puedes con esto, ¿no? Me sobran a poco. No estás muy sobra. Te vas a cargar ni qué coña. A ver, contadme por aquí qué coña ha pasado. Que han matado un caballero imperial. Lógico. Espera, esto es una unidad y esto es otra, ¿no? A cuatro fusiones de momento. Has matado al caballero con los crisis, ¿verdad? A 19 llega, a 19 llega aquí ya. Vale, voy a disparar esta y esta, ¿vale? ¿Qué es eso? Vas a tanquear un turno de disparo de los dos. Bueno, de momento tengo cobertura. No. Ay, de chequeño. Hombre, ¿estás disparando a través de tus unidades? No, esto es una unidad. Vale. Ah, no me jodas. No, no me jodas. No, no me jodas. No, no me jodas. No, no me jodas. Puto estado, puto seno, sin pacto. Son tres unidades de Ritter, perdón. Son tres de Ritter. Pero disparando a través de mí esta estelola de cobertura. ¿A mí de cuánto? Dejadme el colegio a progresión. ¿Qué onda que tienen estos? Es a cada turno. Tiras dos, dos, dos. ¿Esto está aquí? Pero están. ¿Está parejo? ¿Está parejo? Ah, vale. Tú dispara, coño. No, es que todo eso está muy sobrado. ¿Qué pasa? Nada. Vale. O sea, ¿qué resistencia tiene? Pues de lo que vamos a hacer nueve. Nueve. Cinco, un pesado. ¿Pesado? Cinco, nueve. Cinco no hace nada. ¿No? ¿No? Pensa siempre cuatro más de resistencia que fuerza luego de ser igual. Pues, ¿fusión? Vale. Vale, da. Ocho, algo que vas a hacer con resistencia. Esta no tienes cobertura. Se queda uno. Hazme un resumen rico. Se está disparando y se te ve. No, no, no. Pero le cubren media unidad. ¿Cómo cuenta eso como cobertura? Nos ha sobrado. ¿Cuántas son? ¿Cuántas me han metido? Cinco. Vale. Pero dos te hacen muerte instantánea. ¿Por? ¿Le exalga para invatar? Ah, no, no, no. No te hago muerte instantánea porque tienes resistencia. Cinco. Joder. Pero aguantan, ¿eh? No he entrado nada aquí. Aguantan una puta mierda. Es lo que aguantan. Dos y cuatro heridas. Cago en Dios. Te quedan dos, ¿no? ¿Interno? Sí. Vale, te disparo con esta. Espera, ahí tiro por fuera. Lo mismo. Tres de fuerza siete. Que entran. Y fallo uno del de fusión. Bueno, espérate. Vamos a ver. Para herir. A dos. Yere, yere, yere. Fusión. Fuerza ocho. Yere. Mejor con los putos, tau. ¿Por qué te crees que no dan dos? ¿Eh? Jorge, Jorge, te aviso. ¿Vas a necesitar apoyo para los cangrejos o no? Eh, no lo sé si el cangrejo se va a saltar, ¿eh? Bueno, entonces, los cangrejos y tiranidos o los salvadores. No, no, no. Los tíos también no. Ya llegaré a ellos. Espera, te pongo a poco. Eh, ¿qué resistencia tiene todo esto? Poco rápido, aportado. Por la formación. Que vale, sí, sí, sí. Me cago la forma. ¿Qué resistencia tiene esto? Siete. Son la polla. ¿Otra de los cangrejos? Uf, eso me va a costar. Eso lo voy a cojar. Venga, échale huevos. También quiero dispararle a él. Vale, a verle. Venga, ese inicia. ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas heridas? Tres. ¿Qué? A por ello. ¿Y salvación de armadura? Con el pecho. Otra vez. ¿Salvación de armadura? ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Tres seis! ¿Salvación de armadura? ¡Tenéis miedo! ¿Cuántas heridas? Treses. No hay dolor. Invulnerable en cinco. Si como sacas, al defenderme, te deflecto el disparo y te das. Con tu misma fuerza, tu misma FP y todo. Y te follo. ¡Joder, macho! ¡Venga, vamos! ¡Contra tus tíos, inmovilizados! ¿Qué? ¿Cuántas heridas contra tus tíos, inmovilizados? Joder con el esquivetario y como se supone hoy. ¡Oh, pero luego nunca mueren! Vale, pues nada. ¿Está inmovilizado? Digo, con armadura destruido y aturdido. A ver, Tina, ¿por qué le destruyes? De uno a tres, el cañón guay. De cuatro a seis, la metralladora caca de vaca. ¡Venga! Así no tiene más. ¡Toma! La metralladora caca de vaca, te voy a fogear ahora. ¡Muaytai! ¡Venga, vamos! ¡Va, tí, mano! ¡Venga, no! ¡Ya, no tienes huevos! ¡Venga, dispárale! ¡Tienes un menos dos al impactar! ¡Porque eres un tau de mierda! Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, les da la fallo, una y la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. ¡Cinco para cinco! ¿Qué te está disparando? ¿Eh? ¿Qué? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Los impactos todos son 5 impactos, de esto a esto. Más. ¿Los fusiones? ¿Los fusiones qué? ¿Los fusiones? ¿Nada? ¿Otra miña? ¿Los internos? ¿Los internos? ¿Los 4? ¿Los 4? ¿Los 4? ¿Los internos? ¿Los internos y los superficiales? Porque Sarka tiene podercillos, tío. La primera en la penetratura. A las torres no las bajamos, creo, eh. No ha sacado ninguna torre. Es esto. A 4. Espera, no te tiras los internos. No son los internos, tío. Ah, vale. Por el poder de la Omnisia. Muay Thai. Todos, chaval. Venga, vamos. Más tiros. Más tiros. Más tiros. Vais a desperdiciar la munición. Venga. Aquí hay 16. Aquí hay 16. ¿Tiro? Venga. 3. Venga. No va a ser ir nada. No va a ser ir nada. No va a ser ir nada. ¿Cuántos? Ahí está disparando. Ahí está disparando. La guardia lobo. Mira, estas armaduras las hacen en Marte. Vas a flipar. Ay, mierda. Y ese no hay dolor de Seisis. Que lo conoce Bernard. Lo vais a flipar también. O sea, uno superficial y otro internos. Muay Thai. No hay dolor. No hay dolor. Cuatro en la cemba. Vámonos. Pues mira, para haber impactado 16.000 veces, no es nada. Hay que salvarlo. Cuántos internos. No hemos seguido. ¿Qué pensamos, eh? A ver, ¿a quién le han disparado? A Cangrejo. ¡Por el poder de la omnisia! Muay Thai. Pues le entran unos internos y un superficial. A ver, ¿qué le pasa? Venga, lo revientas. ¡Avector! ¡Avector! Ya era hora, ya era hora. Ya estábamos tardando. ¡Gol! Doble 6, cuerda de frutola. 36 enidad. ¡Gol! 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 Tiro de los 4 de 6 de explosión. ¡Gol! 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 ¿Qué ha pasado? Esto suma... Eso es U6. 10, 12. A 12 guanes, fuerza 10 FP2. ¿Te han petado un trascendente? ¿Cómo? ¡Mírale contra este! ¡Mírale contra este! ¡Mírale qué feliz está! ¡Mírale! Que ha hecho esteaquí! Se le puede una heridilla... A ver, Margolo, чógete al cañón... Ya te digas... ¡Hasta va a comprar! ¡Ah! Estos son 120 jugadas Llega eso 120, llega a 180 Pon un dado Espera, ¿cuánto más? Pon un dado, cuidado con el metro que vuela Cuidado Se juega, vuelve Eso, mierda, todo 5, 5, 5 ¿A quién está disparando? ¿Quién está viendo a dónde llega? Ah, ¿dónde llega? Entre las dos zonas se pueden disparar Pero llega justo ahí para hasta los tiranios ¿Qué te preocupa? Una parte de mucho La mano a chequear La vórtice Paillera, ¿dónde está la paillera? Oye, ¿te importa que matas un par de diagos? Se han disparado con todo No, están las apocalipsis ¡Actor! ¿Dónde? ¿Dónde? Los castores Me dejáis disparar a mí Me voy a disparar Pues ya han disparado Eh... Receta especial Receta especial Receta especial Soy una buzón, no me gusta Por eso no me gustan los putos tau Mira, hemos 5 Los 4 que estén guardadas las putas ¿Cuántos han entrado aquí? Puerta 4 Jorge, me he cargado el cangrejito Se te va a salir como una perdiza ahí en la quina, ¿eh? Espera, espera Se acabó Espera, los infiltrados pueden disparar Alguien de la torreza quiere que te marque al día Lleva su espalada Venga, más disparo, venga Estoy hecho de hierro Oye, quitad los muertos, por favor Traed vuestros muertos Traed vuestros muertos Va a ser disparo de los buenos Tres minutos Ya está, ya aquí Ya me lo han hecho Espera, espera Espera, espera Espera, espera La paella No, no No, no No quería Mira, mira Ya había dicho ¿Por qué no me se ha disparado? Han dicho que ellos querían más Y querían más Y querían más de hierro El canto El canto La paella Yo quiero paella Pero paella de verdad No Víctor, Víctor 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 Está detrás tuyo, detrás tuyo Con este Con este Disparos a la torre Al cuartel general Ten lanzas Ten lanzas, de baja mitad a doce A fuerza ocho o a cuatro Venga Disparamos ya a la torre o a qué Cuatro, venga Uno Dos Superficial y heridas Son dos heridas ¿Quién lo tiene? Ah, lo tenía ¿Quién lo tiene? ¿Quién? Dos superficiales Los cantores no tienen vulnerables ¿Has cogido mi metro? Ah, no, no, perdón Vale, espera, espera Perdón, perdón Te estoy disparando a través de tus unidades Vale, no es una unidad No, si es una unidad No es una unidad ¿Qué has hecho? Lo he mirado Si, el tronco Tienes coberturas Vale Está, voy a pegar tal Las matas Hay que ver Cuáles son de este Con respeto No soy los que me han apertado ¿Cuál ha salido? ¿Cuál ha salido? ¿Cuál ha salido? ¿Cuál ha salido? Vamos a hacer sandwich de lobo Vale Entonces el primero El chaterrero se va a echar a los dos piezas de los mecánicos El segundo superhensial y el segundo superhensial El chaterrero se va a echar a los dos superhensiales Entonces, el último superhensial de cobertura El afilador Eso Los últimos dos No, 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 no Dos, uno, uno Vale, Jaime, tira Superhensial de cobertura Cuatro Salva Entonces, dos superhensiales Y no, perdón Un superhensial y un interno ¿El interno? El interno, tira al interno Tira a un lado Dos No hace nada No, porque... No tiene para disparar Vale Entonces esto ya... No, tira, tira al sol Ha perdido dos ¿Cuál? ¿Le pongo dos? ¿Dos puntos de estructura así? Con los Rangers Los castellanes están vivos todos, ¿no? ¿Está todo vivo ahí o hay muertos? ¿Puedes quitar los muertos? Para que se vean rojo No, pero es que tiene gaza Por eso se vean rojo No, no, no La gaza se la ha disparado Ah, puerta 8 Vale, ahí está los muertos Detrás de la bolsa está los muertos Vale No llega No llega No llega No llega No llega No llega Asalto Empezamos No se puede disparar más Disparo que se hayan acabado No disparan ¿En serio? Sí, asaltamos Los cojones que tienes Te asaltas, ¿no? Te asaltas, ¿no? Te asaltas, ¿no? Te asaltas, ¿no? Te asaltas Dale caña, ¿eh? Te asaltamos Dale caña Sí, por una formación La formación le permite entrar ¿Qué arma lleva? Puerta 6, el FP3 Para disparar, ¿quién es quién? Los castellanes A dosis No, no, el FP3 ¿Todo lo ha fijado a la torre? ¿Todos? A la torre no ha podido Esto se ha pasado ahora Pero me he bajado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fue otro momento Ya me ha tiempo para hacer Vamos a llevar Vamos a llevar Me ha pasado Me ha pasado Porque sigue vivo, tío Está muy difícil Si puede llegar ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Qué poco fiable son! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Sabes qué te digo? Voy a hacer una miniatura de estas Que allí pare perros Tú vas a fripar con los perros Se han dejado pata a los perros ¿Qué ha pasado con los perros? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están? Yo no veo aquí el caos ¿Dónde están los perros? Pregúntaselo a este chaval ¿Dónde están los perros? ¡Pero qué caos más patético! ¡Tres tanques por la mesa andando! ¡Esto es un caos! ¡Y uno hacía aparcao! Yo no sé... Bueno... Ahora te vas a... Ah bueno, calla Que tú eras de los que... El trajón me llevaba lo mismo Calla, sí, verdad Es el que... Es el que... Es el que te hacía listo El que... El otro día demonios con... 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 A tope, ¿eh? ¡Demonios con... A tope, eh! La culpa es de quien me ha escrito... Venga, resumen... ¿Qué ha pasado por aquí? Turno dos... O sea, turno uno del mal Han bajado... Dos cosas evidentes... Han bajado unos artesanos... ¡Venga! Hemos empezado con la fase psíquica... Tratamos a matar gente... De momento ha caído... Un caído por aquí... Una... Unos burjillos por ahí... Poca cosa... Y ahora... Eso... Si lo dejamos vivo... Nos mata todo esto... Tío, que era nuestro... Acaba de morir el caballero espectral con un ataque mental La vamos a afectar... Era nuestra... Era... Era... Tío, entonces... Déjame controlar la otra unidad... Cojones... No puedes matar a una unidad... Que es nuestra... Tío... Ha hecho... A lo mejor cual aquí... Deja... Eh... Aquí la otra... Deja... Macho... Tu... Puta madre... Tío... Estaba muy lejos... Y al acercarlo... Ha podido partir... Habría que matarlo... Tío... Controla otra unidad... Suya... No... No, está bien así... Tú lo has acercado y lo he matado... Ya está... Tío... Que no puedes matarlo... Eso no es... Pero para qué lo quieres... Que no va a hacer nada... Destrojaréis... Cuidado... Pero tú ves lo que le va a caer aquí... Vale... No te aceques... No hace falta... Toma... Una tormenta... Eh... ¿Qué ha pasado ahí con el Antallamas? A estos... A estos... Y... Solo una... ¿Cómo va la cosa por aquí? Pues... Aquí... Haz un mini resumen... Aquí se acabó... Ha matado a todos... ¿Quién? Con el rayo de Arcezal... ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? O sea... La lágrima esa grande... Se ha cargado a dos de Andau... A toda... El sacerdote con toda la tropa... Y encima ahora este... Como lo domina él... Va a matar a este que queda... Seguramente... Y ya... Como... ¿Cómo lo domina esto? Con un... Con eso que les da... El... El... Para que... Manolo... Entonces desde allí... Jaime, ¿qué ha pasado? Ese tío... ¿Pero a dónde? A las crisis... ¿Han muerto de alguna crisis ya? Sí... De Fuerta 7 CP2... Y ha muerto... ¿Y los... ¿Y los... ¿Y los vectoriales? Vamos... Espera... Ha tirado 4 dados... Falta 1... ¿Eh? Falta 1... Vale... Los dragones... El otro... Es que estoy... Unida afuera... Si fuera... Pues... Plantilla... ¿Qué le ha pasado al similito? Le han matado... Cuatro... Pues aquí han muerto... Los dragones de los lobos... Vale... Los dragones cazadores... Los dragones... Y ahora voy a matar... Este artista... Ahora viene... Este tipo de caballería... A ver... Aún no empezaba a disparar yo... Ahora ya no me voy a disparar a mí... Ya no me voy a disparar a mí... A ver... El... El edificio dispara aquí... Sí... El... No... No... Su puñetero fusil... No me sirve nada... Que le disfruto... Sí... Oye... Si le he metido al pobre carnifestio... Dándole en la lengua... Puedo elegir... Aquí para... Para correrle... Puede ser... A ver... Lo decía por si... Espera... Esto es breve... Eh... ¿Cuánto vosotros? Espera... ¡Rayos solar! Se desvía... Se desvía... Y ese tiene 7... Tú puedes venir aquí... Claro que puedo... Esto es breve... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Vale... Pero distinto entre drones y cataclismos... Tres cataclismos... Tres drones... Vale... Tres tres... Que... Cada uno va a la mínima... Tres cataclismos... C-3... Vale... Treto... Vale... Tres cataclismos... Tres cataclismos... Seis drones... Venga... Tira... Resistencia... Seis... O... A ver que sale... A ver si no les sale seis... Vale... Estas son las cataclismos... Hay que matarlas... Quíjate que... Quíjate que a mí... ¡Puente! Un seis... Sí... Yo me bajo... Seis heridas más seis... Pero... ¿Como has hecho así? Tenoce... ¿Estas son las...? Ya... Tienes que tirar dos a una, dos a una, dos a una. Tienes que repetirla. Vale, son tres formaciones distintas. Tienes que enviar a esta primero. Dos y uno. Tres heridas o tres heridas. Tienes a los tres vulnerables. Tienes a los tres vulnerables. Pues la tienes ahora. Vale, y tiene noidolo. ¿Inmonerable de qué? ¿De tres es? ¿En serio? Tiene a cincos. Carguenova. No te he usado la plantilla grande. Bueno, tú sálvate que vas a fallar. ¿Cuántos me has dado? Dos. Dos heridas, que si no te entras, has dado tres heridas. Ah, bueno. Siguiente. Esta. O lo mismo. Entra una, dado tres heridas. Dos heridas. Dos heridas. Ahí sale tiro, no hay dolor, ¿no? Sí. Es fuerza B. No, contra, es fuerza B no. Es fuerza B. No, y la última. O sea, sí hay dolor, sí. Ay, que duele, vamos. Dos. A trece, por ahí está. Sí, pero estos ya son más heridas, fíjate. Salvo las dos. ¡Uh! ¿Cuántas heridas me han metido esto? Dos, vale. Le quedan cuatro. ¡Uh! ¡Todos! ¡Los drones de mierda! Y ahora los tres no. Los drones... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este está borracho, que muere uno, mueren dos y mueren tres. Ha muerto tres drones. Uno de cada uno. Bueno, he disparado seis tiros aquí. Ha muerto una armadura y otros seis tiros ahí. Y los drones parapetan en todo, tío. Y ahora voy a disparar la Hellstorm aquí. Que realmente, pues, pilla todo. O sea, es que... ¿Estos lobos de quién son? Bueno, pongo la Hellstorm para pillar a los lobos. Que se vean. Pilla todos. La Hellstorm ha asado la mitad de la unidad porque... ha tanqueado con la... con el escudo. Y... ¿Qué más? Y... Muertes... Los lobos también. Vale. Bueno, pues los carnies han asaltado a los lobos. Y el Dimasharon también. Y a la cápsula. Pues... tú tienes más iniciativa que yo. Ah, no, partió... Estos tienen dos ataques cada uno. Aquí qué pasa. Que el vuelo de ayer son seis. Sí. Los carnies han hecho ataques de furia. Han petado la cápsula. Y ahora están en combate los lobos. Atacan a los lobos. Tengo el Dimasharon que lo ha atacado. Pero bueno. No es mi acaso. Qué bien. Vale. ¿Quién me ha matado? Pues consolido. Consolido con el Dima. Y consolido... Y consolido con los carnies. Cuatro. ¡Eh! ¡Dani! No, no, no. He consolidado seis con el bicho este. Seis jugadas. Y cuatro con los carnies. ¿Vale? A la carga. Muévemelos porfi. Salva, salva. Grabando combate del hierodulo contra las... Sí, ser salvado. ¿Vale? A pocas. Cuatro. Repite los unos. De puta madre. Ya había sacado tres unos. Vale, saca. Vale, saca. Da cuatro. Ahora estoy despidiendo. No, si yo no conozco el poder. Fuerza bien. Hace pisotones. Hay cuatro. Hay cuatro. Hay cuatro. Si guardias de Tania. Todo. Todo. Los cuatro FP2. FP2. Eh... No le quedan. Fuera. Las cuatro enteras. Las tres. Vámonos. Liero duro. Liero duro. Liero duro. Solo hay guerra. Bueno, chicos, vamos a ver cómo va la apuntación de nuestra partida de Apocalipsis. Sígueme, Jorge. Los herejes. Tienen la torre. Dos puntos para los herejes. Venga. ¿Qué está apuntando Arby? Arby, no hagas trampas, eh. Herejes. Leales. Llámalos malos, tío. Torre del caos. Llámalos malos. En general. Esta torre no es de nadie. No es de nadie. Esta torre no es de nadie. Nos estamos empanando con las torres. Sí, cuéntanos. En Apocalipsis no se controla por estarse en la puerta cercanía. Sí, pero la puerta. Aquí hemos puesto una de cercanía. Eh, de la puerta. No, esa no lo da. No lo da, verdad. Y esta sí. De momento, tres, dos y dos. ¿Vale? Y esa sí, también. Está volándola. Está volándola. Está volándola. Está volándola. Está volándola. Está volándola. Guarda un momento, que cuando... Hemos quedado en esta. Dos, dos. Punto de los elejes. Dos. Punto de los leales. Dos. ¡Nos vamos a comer! ¡Bien! funcionó? ¡Suscríbete al canal!